Y Bogotá recibió seis nominaciones en los máximos galardones de turismo a nivel mundial. Se trata de los World Travel Awards. ProColombia invita a los capitalinos a votar y lograr que la ciudad logre mantenerse en un destino ideal y así fortalecer este sector que aporta un gran número de empleos. La capital colombiana está nominada como destino líder de Sudamérica, ciudad líder cultural, destino líder de eventos y festivales, destino líder de reuniones y conferencias, destino de viajes de negocios, destino de escapada urbana. A su vez, Colombia recibió 11 nominaciones. Esto definitivamente nos confirma que Colombia se está convirtiendo en un país turístico y muy competitivo a nivel mundial. Y nos evidencia que nuestra estrategia de reactivación, que contempla mantener vigente al país, está dando frutos. Los galardones son entregados a las ciudades que tengan la mayor votación. Invitamos a que todos los que nos están oyendo y viendo, nos unamos a votar en la página web oficial de estos galardones hasta el día 26 de julio. La página web es worldtravelawards.com, así que ayúdennos con su voto. Bogotá ha sido la ciudad con más premios al recibir siete desde 2014 en la versión suramericana y ha tenido 51 nominaciones desde ese mismo año para las versiones mundiales y suramericanas.